La segunda lectura de hoy es de la primera carta de Juan. En esta lectura, Juan enseña, los que guardan sus mandamientos permanecen en él y él en ellos. Esta enseñanza es como la lectura del evangelio de hoy, donde Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto. Jesús también dice en el evangelio de Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. En las tres citas de las Escrituras, se nos dice que permanezcamos en Jesús. También se nos dicen dos maneras principales de permanecer en Jesús. La primera manera es guardar los mandamientos de Dios, que son resumidos por Jesús en amor a Dios y amor al prójimo. La segunda forma es comer el cuerpo y la sangre del Señor Jesús resucitado en la Eucaristía. Jesús permanece en nosotros cuando guardamos los mandamientos de Dios, ya que cuando lo hacemos estamos uniendo nuestra voluntad a la voluntad de Jesús, quien siempre hace lo que agrada a su Padre Celestial. El amor es la unión de voluntades. Sacando más significado de la enseñanza de Juan sobre el amor, el Padre Menard comenta que si alguien no está dispuesto a obedecer a su hermano, ¿a quién ve? ¿Cómo puede pretender obedecer a Dios a quien no ve? Además, continúa el Padre Menard, quien usa la obediencia a Dios como pretexto para no obedecer a los seres humanos. Simplemente se está engañando a sí mismo. Se somete a una forma sutil de amor propio que le permite evadir las difíciles exigencias de la obediencia, concreta en nombre de la obediencia a una voluntad de Dios que Él mismo de hecho está moldeando clandestinamente para que se ajuste a sus propias ideas y deseos. Ideas y deseos. Que hoy se nos dé la gracia de comprender cómo el verdadero amor se relaciona con la obediencia, la obediencia a Dios y la obediencia a nuestros hermanos y hermanas. ¿Por qué, como dice el Padre Menard, la primera palabra de amor no es te amo, sino te sirvo? En la medida en que entendamos la obediencia a Dios y a nuestros hermanos y hermanas como una forma de servicio amoroso a los que amamos, nos despondremos cada vez más a ser transformados por Jesús cuando lo recibamos en la Eucaristía. Cuando nos negamos a obedecer a Dios y nos negamos a obedecer a nuestros hermanos y hermanas, nos volvemos como una rama cortada de un árbol o de una vid. Imagina que una rama tiene muchos capullos, cada uno de los cuales espera convertirse en hermosas florecitas. Si esta rama se corta de árbol caerá al suelo, se secará y se marchitará, y todos los pequeños brotes también se secarán y marchitarán hasta que el único uso de la rama seca y marchita sea arrojarla al fuego para quemarla. Señor Jesús, consérenos la gracia de permanecer en ti obedeciendo tus mandamientos, y cuando recibamos tu verdadera presencia en la Eucaristía, que nos transformes cada vez más a tu imagen y semejanza. Que Dios los bendiga a todos.